bueno pues ha llegado el momento llevo esperando mucho tiempo esto estamos a mitad del camino de la placa del millón y la verdad es que me hace muy feliz no os imagináis hasta qué punto haber podido alcanzar esto quiero empezar el vídeo agradeciendo quiero agradecer en primer lugar a fernando el moral mi compañero de la manzana mordida también a david ebrero a malos pelos sabes que tú tienes mucha culpa de esto a dani carboneras que fue la persona que grabó mi primer vídeo lo que viene siendo el trailer ahora hablaremos un poco de los inicios y de todo esto por supuesto quiero agradecer a mis padres que al principio no lo entendieron pero luego cuando lo vieron mi madre me dijo muy orgullosa a ti esto te hace feliz a ti esto te gusta es una cosa que te aportó y dije mamá yo creo que no he estado tan cómodo en un trabajo en algo en mi vida y me dijo pues aunque la mamá no lo entienda hazlo y bueno a tantísimas personas que durante todo este tiempo me han apoyado pero sobre todo los que estuvieron ahí al principio creo que sin vosotros esto habría sido muy complicado prácticamente imposible y por supuesto agradeceros a vosotras a vosotros todo esto que me habéis aportado durante tantísimo tiempo y que la verdad no sé muy bien qué más así que me voy a traer aquí la tablet ahí la tenemos mauricio cubillos mella porque le cambiaste el nombre al canal bueno el canal ha recibido varios cambios de nombre en toda su historia y creo que este aparte de ser el definitivo 100% o sea 101% es el que me ha aportado más calma ya está sabes es así de sencillo era una cosa que lo necesitaba en mi cabeza resonaba y retumbaba durante mucho tiempo y lo estaba apartando hasta que al final dije mira jose yo creo que lo más honesto es que al final te presentes de la forma que la gente se refiere a ti no todo el mundo aquí te agafas y te agafas y te agafas que es como me se refiere a mí desde hace ya pues casi una década entonces es un cúmulo de cosas y al final yo creo que tienes que ser muy honesto también contigo mismo evidentemente con lo demás pero contigo mismo y presentarte de una forma que a ti te haga feliz harás colaboraciones con otros canales he hecho colaboraciones con otros canales voy a seguir haciendo colaboraciones a modo de entrevistas ya sabéis que no son entrevistas como tal son más bien charlas con alguna que otra preguntita y si por supuesto hay una sección de ellos dejo el último vídeo por aquí que fue con domingo gómez de new es y que no os preocupéis que esa sección va a continuar prime s con un canal que lleva ya varios años subiendo contenido del mismo tema no llega un punto donde no quieres subir más vídeos para nada de hecho si por mí fuera y si de mí dependiera y tuviera dos brazos más yo subiría más contenido porque hay muchas cosas de las que hablar tutoriales que hacer noticias que contar productos que analizar pero no no da la vida y no siempre todo es interesante o sea no es subir un poco por subir yo soy bastante selectivo con lo que subo y sobre todo subo cosas que a mí me interesan y cosas que también nos pueden interesar a vosotros porque a mejor hay algo que a mí pues me puede molar pero que sé que eso no va a tirar a nivel de visitas hay que buscar un poco ahí el equilibrio así que he tenido épocas en las que no me apetece tal pero al final es un trabajo y si lo tomas con una cierta metodología y te levantas haces esto lo otro lo otro lo otro y ya en tu cabeza pues lo vas ajustando yo esa época en la que no me apetecía subir vídeos se me ha pasado además no soy demasiado perezoso yo soy muy poco perezoso miguel qué es lo que más disfrutas al crear tus vídeos a ver lo que la parte que más me gusta quizás sea editar pero el proceso de buscar la información a veces es interesante a veces no a veces es un poco un rollo en plan tío necesito explicar esto pero yo incluso no lo entiendo y necesito entenderlo porque yo no me puedo plantar aquí y a veces tanto temas que no comprendo del todo pero la parte que explico si la he entendido y sí que la he aparte de memorizado la he asimilado no yo no me planto aquí y te suelto un rollo y luego digo no sé ni qué coño he dicho porque no sería honesto no pero la parte de la búsqueda de la información en ciertos vídeos está bastante chulo sobre todo los vídeos de smartphones o tecnología de del pasado no mate o mate el teléfono con mejor diseño desde tu punto de vista hay muchos teléfonos con un muy buen diseño quizás haya que apuntar a teléfonos que fueron en su momento como revolucionarios que nos ofrecieron algo que nos dejó con el culo torcido no fue como guay y esto qué coño es tío esto es una locura el ejemplo claro creo que fue el htc one m7 guay qué teléfono se hacía htc bueno pues htc el one m7 creo que es un teléfono estoy bastante convencido de no dejo indiferente a alguien seguro segurísimo yo en ese en esa época trabajaba en una tienda sabéis que yo trabajé en una tienda en vodafone no de comercial sino ayudando a la gente a solventar los problemas era como el técnico pero no era técnico vale no tenía esa titulación ni nada eran cosas a nivel de déjame el teléfono te vacío la memoria te paso los contactos de un teléfono a otro ahora que está todo el tema de pegasus tenía una máquina de una empresa que también es israelí que da igual se saltaba todo y pasaba toda la información de un teléfono a otro fijaos la tecnología punta que manejaba con windows xp entonces yo creo que fue el htc one m7 porque recuerdo en esa época como a la gente además veía la 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 reacción de la gente en directo cuando lo sacaban de la caja y decían guatío los bin salazar geek me encanta tu contenido y sueño conocer esto algún día algún consejo para iniciar mira pues te voy a dar un con te voy a dar dos consejos el primero es que este consejo se lo he dado a un amigo de toda la vida a que le mando un saludo a sergio porque va a empezar también un canal de youtube ya os hablaré de él en algún en algún vídeo además con un tipo de contenido un tanto particular vale entonces lo primero es que quieres hacer hazte como una especie de hoja de ruta poniéndote pequeños retos y ve cumpliendo los vale sin saltarte ninguno sé que esto puede parecer un poco ambiguo pero necesitas un una especie de como de guión no guioniza un poquito que vas a hacer hasta que vas a publicar el primer vídeo y luego ya te aseguro que todo irá rodado ese sería el primer consejo y el segundo consejo es que estés seguro manda huevos que diga esto esté seguro desde el principio como quieres llamar a tu canal y mueve todo alrededor de ello vale luego está el tema de la constancia que si te propones subir uno o dos vídeos a la semana lo hagas aunque te tengas un poco que obligar porque si no la gente no confía en tipos y este tipo me sube vídeos de uvas a peras pues yo no me suscribo y pasa sé constante y respeta a tus suscriptores jorge wolf hola geek espero que te vaya bien gracias su sabiendo lo volátil que es youtube en cuanto a monetización y visitas no te da miedo el futuro y tienes algún plan para hacer tu carrera en youtube más segura plan como tal no tengo vale sí que es verdad que luego está el tema de pues los enlaces de afiliados que te pueden aportar un poquito de dinero realmente un plan como tal no hay siempre va a haber una plataforma de un estilo así en la cual se pueda monetizar vale porque es una cosa que el mercado demanda es una cosa que las empresas saben los beneficios que aporta entonces yo creo que a youtube le queda mucho si me preguntas esto hace un año y medio dos años que estaba muy desanimado probablemente la mi respuesta habría sido otra pero ahora te digo que creo que la salud ahora mismo es bastante buena aunque si bajo la monetización pero yo es que soy muy cabezota entonces yo no me no me he querido desanimar no me he desanimado y aunque me veáis de vez en cuando dejarme joder a monetización en youtube papá pico para pico para pico para hay que seguir hay que seguir hay que seguir punto o sea si te quedas ahí compadeciéndote al final todo se va a la mierda y no tienes que estar muy fuerte de aquí para continuar con esto así que plan como tal no hay vamos pero que si esto fuese muy mal y yo me tuviese que volver a ir a trabajar en lo que fuera yo lo hago o sea no se me caen los anillos por trabajar en lo que sea porque es lo que he hecho toda mi vida o sea he trabajado un montón de cosas y no me importaría me jodería pero no me importaría mister no sé leer eso que hacía geek antes de youtube saludos gran contenido muchísimas gracias por cierto cuando queráis poner git de gafas lo digo la primera con mayúscula todo junto esto va también por marcas agencias y demás que lo ponen geek de gafas no y de gafas todo juntito bien quería soltarlo ahí no sabía cuándo que hacía antes de youtube bueno pues estaba trabajando en esta tienda y antes de trabajar en esa tienda vivía en santa pola en alicante que bueno soy de elche que es el pueblo de la ciudad al lado pero soy de ahí de esa zona y he trabajado de muchas cosas he trabajado ayudando en un puerto en el puerto pesquero he trabajado en una librería no acabó muy bien la cosa porque pagaba muy mal he trabajado de camarero buena parte de esos años se movían más cosas seguro en una fábrica de calzado de comercial pero eso fue una semana y no me gustó tener que engañar a la gente no me terminó de encajar ese trabajo bueno yo he trabajado de muchas cosas y de todo de todo trabajo he aprendido aunque en ese momento a lo mejor estaba cabreado o no estaba cómodo a gusto no era feliz pero de todo al final se acaba aprendiendo y la hostelería a mí me forjó bastante entré siendo un gilipollas y salí siendo una persona medianamente aceptable o trevla ya irá joder me he pillado los de los nombres hola jesús hola jose saludos y un fuerte abrazo desde concal yucatán eso está en méxico seguidor tuyo desde hace años para mí uno de los mejores youtubers de tecnología ostras muchas gracias mi pregunta es con qué dispositivo grabaste tu primer vídeo para youtube fue un celular o una cámara qué modelo fue a ver el primer 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 vídeo fue una especie de tráiler del canal cuando el canal se llamaba android 5 por 1 y no lo grabé yo me lo grabaron fue dani carboneras no sé con qué cámara fue se veía espectacular pero técnicamente no es mi primer vídeo hey bienvenido a android 5 por 1 quieres sacar el máximo partido a tu dispositivo android a tu tablet a tu wearable a tu smartphone pues aquí vas a tener los mejores unboxing tutoriales revisados y ranking de aplicaciones bienvenido a android 5 por 1 yo grababa lo que es la pantalla del dispositivo y era prácticamente todo tutorial y algún vídeo de curiosidades y demás yo no salía en el canal me daba no vergüenza pero no 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 tenía esas tablas para ponerme delante y expresarme correctamente o sea además me veía ahí solo y era como porque yo empecé en apple 5 por 1 haciendo alguna que otra colaboración y demás para mí era un poco complicado y bueno fernando un día me dijo oye jose que te estoy editando yo los vídeos fueron unos cuantos tampoco muchos como 20 y pocos o así el canal tiene ya 1300 lo digo porque estará viendo este vídeo está diciendo yo te editaba los vídeos y nada un día dijo pues te voy a grabar un tutorial de cómo funciona el programa de edición final card pro x y con esto pues yo creo que te puedes apañar y si me apañé me bajé el programa 300 euros y nada pues eso con ese vídeo pues empecé a tirar y fue con una nikon j1 una cámara básica muy básica pero que tenía una calidad medianamente decente pero vamos que esa cámara de hecho la tenía de chiripa porque no me la compré para youtube osvaldo olivares aparte de la tecnología que otras aficiones intereses tienes pues tengo muchos y algunos son son cosas de gente mayor que ya tengo mi voy a hacer 36 años aunque no os lo creáis me gusta y me relaja muchísimo el tema de pasear no correr pasear correr se nota que no el cine me gusta bastante de hecho intento ahora que hemos vuelto de todo el tema de la pandemia bueno que está por ahí la pandemia pero ya me entendéis intento ver ahí por lo menos una vez al mes es caro en españa al menos en ciertos cines es caro pero me gusta en los videojuegos leer son al final gustos un poco normales pero os voy a contar una afición que tengo que os va a reventar la cabeza bueno una es la historia geografía y demás y la otra es la vexilología y es lo que estudia las banderas me gusta no me preguntéis por qué pero como a sheldon cooper me gustan las banderas de hecho cuando vi eso en the big band theory aplaudí muy fuerte gracias por ser parte de nuestro día a día y la pregunta es cómo es el día a día de gui de gafas un abrazo a todos vale mi día a día es bastante sencillo muchos pensarán pues cuando te levantas lo primero que haces es mirar el teléfono no me levanto me voy al baño a asearme tal no sé qué ya sabéis un poquito higiene personal muy importante nada más levantarme voy a desayunar sólo desayunar muy ligero un vaso de leche y ya está y luego ya sí que pilló el teléfono y ya empiezo un poquito a ver pues qué es lo que se cuece y demás y empiezo a mirar lo que tengo para para ese día muchas veces el vídeo del propio día lo grabo ese día pero a veces lo hago un día o dos días antes no entonces ya voy viendo un poco qué va a ser mi jornada suelo estar hasta las una y media más o menos en el ordenador o grabando o tal o documentando lo que sea luego como continuó y ya la jornada va a depender muchísimo de si aparece algo nuevo o no de si tengo cosas muy pendientes o no pero suele terminar entre las cinco y a veces las nueve se me puede llegar a hacer así que han dicho a qué hora me levanto entre las ocho a las ocho y media así que sí suelo estar entre 10 y 12 horas casi todos los días a veces un poco más con todo esto bueno al final es un trabajo en el que tienes que echar muchas horas y no tienes ese es el punto malo no tienes un horario definido aunque te lo quieras imponer la actualidad a veces manda y terminamos con christopher soto león hola mi pregunta es si tuvieras que empezar de nuevo como youtuber tecnológico qué cosas son las que no harías y qué es lo que sí harías pues lo que no haría sería obsesionarme con las cifras o sea eso es un problema muy grave que tenemos todos defecto de fabricación y es que está bien mirar las estadísticas las cifras y demás pero hay momentos en los que te obsesionas demasiado y te agobias y ese agobio puede derivar que es lo que a mí me ha pasado alguna vez en cosas un poquito más más graves no de hecho puede haber incluso desórdenes en tu vida personal y demás perdón te puede afectar incluso a tu vida me ha afectado incluso en otros ámbitos de mi vida todo todo el tema de estar muy obsesionado con con el tema de youtube entonces intentaría no obsesionarme con eso con grandes cifras con alcanzar no sé qué a mí me ha costado mucho llegar a medio millón de gente suscriptores pero he llegado aquí estoy ya está y también decir joder es que hay medio millón de gente suscripta pero mis vídeos no los de medio millón bueno tú vete a ver un canal de 20 millones y no lo ve en los vídeos no lo ven 20 millones lo ve a lo mejor un millón que te pones a hacer una extrapolación y realmente pues es un poco lo que pasa en todos los canales ojalá vieran los vídeos 500.000 personas sería inmensamente rico bueno y luego en las cosas que sí que haría definir muy bien en lo que es la identidad del nombre del canal vale todo a su alrededor y todo eso al final cuando lo lleva uno solo todo porque yo lo llevo todo en las portadas los guiones la grabación la edición todo las redes sociales también todo 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 no hay nada externalizado pues puedes a veces tienes momentos de mucho agobio y de ostras necesito dos manos más pero bueno queda un poco todo más compacto podría decir y realmente un poco más de nuevo daros las gracias por estos 500.000 suscriptores vamos por más vamos por más yo soy ambicioso pero comedido no me flipo no estoy pensando en en cosas muy 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 locas yo entiendo que hay un proceso que tiene que quedarse de forma natural que no puede esforzar nada así que todo llega todo llega nos vemos ya en vídeos un poco más normales y habituales vamos a ver